Personal de la Unidad de Investigación en Delitos contra las Mujeres y Delitos en Razón de Género de la Fiscalía del Estado capturó a un sujeto de nombre Ramón N. que está señalado de violación en agravio de una mujer. Los hechos sucedieron el 17 de abril de este año en la colonia Santanita, en el municipio de Zapopan. Luego de ser detenido por elementos de la Fiscalía, Ramón N. fue puesto a disposición de un juez quien fijó auto de vinculación a proceso en su contra y le dictó prisión preventiva oficiosa por un año. Mujeres